En un puesto de control de la Policía Nacional en el Departamento de Arauca se logró la captura de alias Guasón, quien llevaba en su poder un arma de fuego, al parecer estaba dedicado a los hurtos. El Departamento de Policía de Arauca se permite informar a la ciudadanía en general que en el marco de los controles que desarrolla el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes se logró la captura de un sujeto, alias Guasón, quien se le incautó un arma de fuego, un revólver calibre .38, en el sector del barrio El Porvenir. Este sujeto, al notar la presencia de los uniformados, lanza el arma y sale corriendo. Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El comandante de operativos de la Policía Nacional en Arauca, Coronel Néstor Arevalo, dijo que alias Guasón estaba involucrado en la riña que se presentó en el barrio El Triunfo. Este sujeto, el 9 de agosto, se había visto implicado en una riña entre familias que se había dado en el sector del barrio El Triunfo, donde hubo varias alteraciones, entre ellas hubo disparos al aire. Es así que logramos la captura de esta persona, que estaba perturbando la buena convivencia de los araucanos. Es una buena noticia y seguiremos trabajando en aras de llevarle más tranquilidad y mejor convivencia a todos los ciudadanos araucanos. Según el Coronel Arevalo, esta persona capturada fue puesta a disposición de las autoridades competentes en Arauca para su respectiva judicialización. ¡Gracias! ¡Gracias!